Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal para la que están simplemente pasando. Mi nombre es Mari, bienvenidas sean todas. Si les gusta este tipo de video, tenga que ver con belleza, anti-aging, o sea, tratar de mantener nuestra juventud lo más que podamos. Por favor, no se olviden de suscribirse, de darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Chicas, si son suscriptoras mías, chequen que esté la campanita para que no se pierdan los videos. Como dije, prometido deuda, me la lleve hoy para hacerme el facial de Radio Frequency Facial. Chicas, yo quiero recomendarle a ustedes a ojos cerrados esta clínica, se llama Cloud La Med Spa. Si están en New Jersey o están en un área triestatal, que no les importa viajar un poquito, vayan a ver a esta chica Julie. Ella trabajaba en Los Angeles haciendo faciales para gente importante, para clínicas muy grandes. Se mudó para esta área y está aquí ahora y es fascinante esta chica. Esta señora es un amor. Yo no sé si ustedes saben, yo he ido a otros spas y cuando usted entra es como si fuera un aire de riquito. Este sitio para nada es así, es bien limpio, tiene todo lo que tiene que tener un spa, pero el aire se siente, ella es tan amingable, tan welcoming, que le va a fascinar. El doctor me encantó, como se lo había dicho en la primera video que le hice, que le hablé de esto, que me quería hacer esto. Él la primera vez no me empujó, le dije, no quiero hacérmelo ahora, qué sé yo. Y no me empujó, me dijo, cuando estés lista, está bien, Emma. Cuando yo llegué me dijo, welcome back, regresaste. Me preguntó por mi amiga Maggie que se hizo de las patitas de gallito. Y se acordó de nosotros, una persona súper amable, no te empuja a hacerte algo que tú no necesitas. So anyway, con todo eso de dicha chica me hice el Botox. Me dicen que se tarda de dos o tres días para que empieces a ver la reacción. Y también, este, que se, después de ya más o menos 10 días, de 10 a 14 días, pues ya vas a ver exactamente. Perdonenme el pelo chica, porque como dije, acabo de venir. Estaba acostada, estaba relajada, me hicieron un facial tremendo. Las voy a dejar aquí con un pequeño video de Julie que explica a ella todo lo que se, you know, para qué es este facial, los beneficios de este facial. Otra vez chicas, si están buscando, si están pensando, obvio, eduquen, busquen el internet, busquen páginas que sean, este, como sea, responsables y que de confianza, busquen, chequen, no lo hagan porque yo lo hice nada más, busquenlo, you know, hagan su homework, su vacinación, y chequenlo. Pero yo quedé absolutamente fascinada, la piel se siente tan y tan nice chica, este, ella, un amor, es que yo no puedo, no puedo, no recomendar a esta chica, es tremenda, amable, cariñosa, puedo estar aquí un día hablando de ella, porque me fascinó, me encantó. Este, so, aquí la dejo con este pequeño clip de ella, le voy a dejar alguna foto de cuando me estaba poniendo la inyección, aquí, me puso dos units, me puso cuatro units, dos aquí y dos aquí. Y nada, vamos a ver cómo se ve después. Por el momento, como dije, no se va a notar, esta soy yo, naturalmente, levantando las cejas, pero cuando las bajo, ustedes ya ven. Bien, so, por eso lo quise hacer, no estoy diciendo que tienen que tener Botox, que tienen que tener fillers, usted haga lo que usted quiera, lo que el corazón le diste, porque es su dinero y es su cuerpo. Ustedes son decisiones súper personales, para nada estoy diciendo, tiene que tener Botox, usted haga lo que usted quiera. Como con todo, ya cuando empieza a hacerte el Botox, pues, cuando dejas de usarlo, pues, va a volver a todo a la normalidad, eso es algo que tiene que mantenerlo. So, eso es todo, chicas, manténgase en Bella, espero que se disfruten esta pequeña explicación de ella, el nombre de ella, Julie, no dejen de ir si están en esta área, para un facial. Es tremenda, es tremenda. So, eso es todo, chicas, manténgase en Bella, no se olviden de suscribirse antes de irse, y nos vemos en el próximo video. Hoy vamos a hacer una facial de radio en Marilyn, y esto es particularmente bueno para firme, y tejer, y smoothing el skin. Es un muy plazo, es un muy plazo facial, porque es realmente como un buen massaje, y como estamos haciendo esto, la LED es también muy, muy beneficia para anti-aging. Muchas tratamientos alone, son solo con un red LED para anti-aging, así que cuando se ha terminado, su piel es tan caliente, es tan caliente, y también se vea la blood flow circulación muy bien en la piel, así que se ha un buen brillante brillante. ¡Gracias! Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias por ver el video.